Esta es la imagen que esperábamos, que demuestra que pudiera ser la luz al final del túnel. Señores, se aplican ya las primeras vacunas contra el COVID-19 en el condado de San Diego. Y con esta dosis arranca la vacunación al personal médico en la primera línea de la lucha contra la pandemia en el condado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Hola, soy Claudia Rodríguez. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Después de meses de espera y más de 111 mil contagios, finalmente se aplica la primera vacuna del coronavirus en San Diego. El primer paso en la siguiente fase para combatir esta pandemia que inicia, como le comento, con el personal de salud que está ahí al frente de esta batalla. Nos vamos en vivo con nuestro compañero Sadam Aguayo. Él tiene los detalles. Importantísimo día, Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Efectivamente pasaron ya 10 meses y miles de casos de contagio para que hoy finalmente pudiera aplicarse la primera vacuna de COVID-19. Eso sí, para el personal de emergencia y próximamente para también el público en general. Me siento bien. Estuvo bien suave, no me dolió nada. Es un día que Sonia y el resto de la población hemos esperado casi desde que inició la pandemia del COVID-19. Sonia ha esperado la vacuna desde hace mucho tiempo. Para ella fue una emoción poder tomarse esa vacuna. Trabajar como técnico de laboratorio directamente con personas que pudieran estar contagiadas de COVID-19 la pone en primera fila para recibir la vacuna, un acto que para ella es una forma de seguir ayudando a su comunidad. Porque me da mucho sentimiento que lo que ha pasado desde marzo nos ha afectado mucho a mucha gente, a los empleados aquí en el hospital, pero más en mi casa, por mi familia. Es el día que hemos esperado para vacunar a nuestros empleados porque ellos obviamente están en la línea ahí trabajando con estos pacientes que están enfermos y para ellos es algo que habían esperado mucho tiempo. Ya tenemos más de 10 meses batallando aquí con el COVID-19, como muchos saben. El hospital Brady's recibió este martes cerca de 2.000 vacunas que hoy mismo estarían administrando a cerca de un centenar del personal médico. Hoy tenemos 2.925 de los Pfizer. Otras 2.900 vacunas fueron entregadas esta mañana en el hospital UC San Diego y para el fin de semana ya se espera otro cargamento de la nueva vacuna de la empresa Moderna, que podría ser aprobada este mismo jueves. Pues obviamente no es muchas vacunas para vacunar a todos los que tenemos aquí, pero en la siguiente semana vamos a recibir más vacunas. Queda un largo camino en el que la vacuna es solo un escalón para poder salir de esta pandemia. Y aunque no será pronto que la población en general pueda recibir esta inmunización, definitivamente es una esperanza de que pronto saldremos de esta crisis de salud. Muchas emociones, pero muy contenta también, porque ahora sé que poco a poco nos vamos a sentir mejor, todo va a estar bien, pero de todos modos tenemos que cuidarnos. El Hospital de Niños Radies y UC San Diego realizaron una encuesta en la que determinaron que la mayoría de sus empleados quieren realizarse esta vacuna, sin embargo sigue siendo voluntaria para aquellas personas que se rehúsan a tomarla, todavía tienen que trabajar bajo las medidas de prevención que ya se conocen y eso sí, les van a volver a insistir si es que quieren ponerse la vacuna. Este es el reporte en vivo, Claudia. Yo regreso contigo al estudio. Eso, no bajar la guardia. Gracias, Adam.